Tú sí, la cosa grande de mí, la cosa que me va a enamorar La cosa que haces tú, guárdame, mi amor a tú sí, guárdame a ti Muría sabe la cosa de ti, ¿por qué cuando te guarda así? Seppur tú no sientes morir, no me dices y no me fás capir, ¿por qué? Y dilo, la votación, seppur tú ya entraman Dilo, que me voy a ver conmigo, conmigo Conmigo voy a ver a ti Tú sí, la cosa grande de mí, la cosa que haces tú, guárdame a ti Tú sí, la cosa grande de mí, la cosa que haces tú, guárdame a ti Tú sí, la cosa grande de mí, la cosa grande de mí, la cosa que haces tú, guárdame a ti Dilo, la votación, seppur tú ya entraman Dilo, que me voy a ver conmigo, conmigo Conmigo voy a ver a ti Tú sí, la cosa grande de mí, la cosa que haces tú, guárdame a ti Tú sí, la cosa grande de mí, la cosa que haces tú, guárdame a ti Tú sí, la cosa grande de mí, 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 la cosa Gracias.